Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Llanos y el nombre de mi compañero es Juan Camilo Salazar. Venimos del grado 11-2 de la Institución Educativa Santa Teresita, mostrándoles y enseñándoles la Mesa de Tensegría. En la Institución Educativa se realizará un evento de exposiciones donde queremos mostrarles este experimento. Buenos días, como digo mi compañero, soy Juan Camilo Salazar, también del grado 11-2. Entonces vengo a explicarles cómo funciona este experimento, cómo funciona la Mesa de Tensegría. Bueno, Tensegría es un principio de la arquitectura donde componentes aislados comprimidos, que en este caso sería el cartón y las patas, se unen sin tocarse por medio de componentes tensados. Los componentes tensados en este caso serían los hilos, los cuales sostienen la fuerza de la mesa. Generalmente los componentes aislados son cables, cuerdas, en este caso que es como una escala más pequeña son hilos, pero esto se puede llevar a escalas mucho más grandes, en estructuras mucho más grandes, que soportan pesos mucho más altos. Y por ejemplo en este caso podemos ver que soporta pesos pequeños como este cargador, o esta candela, o soporta ya pesos más grandes como este tarrito. Entonces podemos ver que es muy útil y más allá de un experimento y de una explicación física, se puede llevar a nuestra vida a una decoración en casa, a una mesa en un colegio, que podría salir mucho más económica y muchas cosas más. Ahora les mostraremos los materiales con los que se puede realizar la mesa de tensegría, teniendo en cuenta que la mesa de tensegría se puede realizar con materiales mucho más resistentes, mucho más finos, para soportar grandes cargas. El cartón en este caso lo podríamos cambiar por madera, los hilos se pueden cambiar por lazos y podríamos utilizar este mismo mecanismo para tener una estabilidad y soportar grandes pesos. Bueno, en este caso necesitamos cartón, hilo y le hicimos unas bases, unos soportes para que pudiera resistir mucho más peso, mucho más peso. Lo primero que hicimos fue recortar las dos bases, la de arriba y la base de abajo, que ya como lo dijimos son de 10 por 10 centímetros. Segundo, recortamos las dos patas que sean exactamente iguales, tienen que ser exactamente iguales. Luego, con ayuda del hilo y la aguja, empezamos a hilarlos. Acá podemos ver que todos los hilos están conectados y acá pues ingeniamos unos pequeños como bachecitos para que el hilo quedara bien anclado. Los puntos por donde pasa el hilo están exactamente a un centímetro por los dos lados y listo. Lo más importante es que queden bien tensionados, que queden bien tensionados los hilos porque si no pues nuestra mesa va a quedar débil y también que las patas estén bien ancladas. Para aclarar lo que dijo mi compañero Juan Camilo, este hilo podemos ver aquí en la mitad que es el que permite que las fuerzas sean iguales y la fuerza total sea cero. Podemos ver que están unidas exactamente a uno y un centímetro de cada lado y así se pueden unir para que la fuerza sea igual. Esto es lo único por lo que están sostenidos las partes de la mitad. A continuación les vamos a dejar más ejemplos de inseguridad porque como le dije anteriormente hay ejemplos mucho más grandes y mucho más hermosos. Entonces muchas gracias por ver el video y eso es todo. ¡Gracias!